Me gusta recibir a Daniel González, economista en este contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. No sé si me dé mucho, mucho gusto, porque luego las noticias no son muy alentadoras. El Buen Fin está a la vuelta de la esquina. Y yo veo que ya hay, bueno, un entusiasmo desbordado. La gente ya está eligiendo, está yendo a las tiendas desde antes, está comparando precios. Yo no sé qué tanto vaya a reactivar la economía, qué tanto dinero circulante vaya a haber, pero de que la gente está puesta por el Buen Fin, está puesta. Bueno, esa es precisamente la idea. Que sean buenas noticias porque mañana inicia el Buen Fin hasta el próximo día lunes, hasta el día 20. Y en la página precisamente del Buen Fin, la página oficial, nos dice que este periodo de descuentos busca reactivar la economía mexicana fomentando el consumo, pero sobre todo mejorando la calidad de vida de las familias mexicanas. Así lo dice la página, se llama Buen Fin no solo por ser un fin de semana de descuentos espectaculares, sino porque lo que hace es que se va a generar el Buen Fin mediante la reactivación del consumo de la economía mexicana. Precisamente ese es el argumento. Y de acuerdo a las cifras que se presentaron en el 2016, 63% de las familias mexicanas aprovecharon este periodo de descuentos el año pasado. Más de la mitad de acuerdo a la agencia investigadora de mercados Cantar. Y el 56% de los mexicanos no realizó la planeación de vida para este periodo de descuentos. Entonces, más de la mitad de los mexicanos nos estamos yendo a las tiendas a gastar lo que tenemos y algunos lo que no tenemos. Sin planear. Sin planear. El 56%, pero del restante 44% que dice haber este planeado, el 12% compró por impulso. Entonces, estamos hablando que más del 60% de la población en México, este periodo lo utiliza simplemente para salir a gastar sin una planeación, que es lo que nos recomiendan la mayoría de los especialistas en finanzas. El 53% del gasto que se realizó fue en ropa. El 26% tiene que ver con juguetes. El 23% de la población tiene que ver con enseres domésticos como lavadoras, estufas, planchas. El 3% compró vehículos. El 3% compró joyería. El 16%, 18% compró celulares. Más o menos así se distribuyó el consumo durante el año pasado. Es de destacar, Marcela, que en promedio, si cerramos cifras del número de mexicanos en 125 millones de mexicanos, por dar una cifra, estamos hablando que en promedio gastamos 720 pesos por mexicano en el periodo del año pasado, lo que representó el 34% del gasto generado por los mexicanos en el último trimestre del 2016. Es una cifra bastante importante de lo que se está generando en este periodo del año de acuerdo a las cifras del 2016. Lo que se piensa es que se va a incrementar al menos un 12% este periodo, generando una derrama interna de los 100 millones de pesos. Es lo que se está estableciendo. Ahora, la página oficial, en donde me es importante destacar que abajo de donde está este comercialote que acabamos de decir en un principio, pues está el logo de la Secretaría de Economía, está el logo de la Conducef, está el logo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está el logo de la Profeco y el logo del SAT, que nos dice que es para un buen fin y reactivar la actividad y beneficiar la mejora en las familias mexicanas, pues tenemos que tener en cuenta que en realidad es un instrumento de endeudamiento. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 6.1% de los productos financieros de plástico, las tarjetas se encuentran en cartera vencida. Cuando hace cinco años teníamos que el promedio de cartera vencida se ubicaba en el 4% en el país y son temas que debemos de considerar. ¿Y el aumento está fuera de orden o es un aumento previsible de acuerdo a las circunstancias económicas del mundo y del país? Me parece que está un poquito fuera de orden. A mí me parece que el promedio de cartera vencida de cualquier institución que se dedique a ofrecer crédito debe de moverse entre el 3 y el 4, 4.5% si mucho. Pero te voy a decir una cosa, no nos debe de preocupar la afectación que la cartera vencida tenga el banco, porque el banco siempre tiene ganancias. Nos debe de preocupar este otro lado, que es el de los consumidores. Así es, y esto se deriva del incremento en las tasas de interés que hemos venido sufriendo estos dos últimos años. Y la falta de liquidez y los salarios de hambre y un montón de cosas. Es la otra parte de la película, porque cuando nosotros recordamos que la información que presenta hoy en su sección principal, el siglo de Torreón, en donde habla el Banco Interamericano de Desarrollo, que de los últimos cuatro años en generación de empleos, que ya vimos que es un récord que se maneja de los 812 mil que se ha generado el gobierno, bueno, un millón de los empleos generados estos cuatro años son para salarios inferiores a un salario mínimo. Mientras que los otros dos millones generados te hablan de hasta dos salarios mínimos. Pero los trabajos, los puestos laborales con ingresos superiores a cinco salarios mínimos se redujeron en estos cuatro años en prácticamente tres mil puestos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los empleos que se están generando? Y si estas personas que están recibiendo ingresos de uno y dos salarios mínimos serán partícipes de este periodo de buen fin. De hecho, la Cámara Nacional de Comercio Mexicana te habla de que en promedio cada persona que salió a gastar a horas y de las que salieron a utilizar sus productos financieros, su efectivo, se gastó seis mil ochocientos pesos en promedio. El dato que yo te daba de los 720 es si todos los mexicanos hubieran salido a ejercer el gasto, ¿no? El promedio que te habla la Cámara Nacional es que cada mexicano que hizo uso de este periodo de descuento se gastó desde los seis mil ochocientos pesos en promedio y desde compras mínimas de doscientos pesos. Y esto derivado de que de las empresas que participaron, el cuatro, cuatro de cada diez empresas manejaron descuentos directos del veinte, del diez, del quince, del treinta por ciento. Mientras dos de cada diez empresas utilizaron diferentes formas de pago o utilizaron cupones. Una de cada diez empresas en México no participó y dos de cada diez empresas manejaron esquemas de dos por uno en términos de descuento, que es más o menos el perfil de las ofertas que vamos a estar encontrando nosotros durante este periodo. No se va a ver muy diferente de lo que hemos visto este último año. Pero el otro dato que contrasta con este periodo de buen fin es que este último mes la confianza del consumidor derivado de los sismos cayó uno punto dos por ciento. Es decir, el consumidor está pre... Dejó de comprar. Dejó de comprar. Pero su intención por comprar bienes duraderos se incrementó uno punto ocho por ciento. Y esto te habla de una gran contradicción. ¿Cómo es posible que tu confianza como consumidor se reduzca y por otro lado estés pensando comprar artículos de bienes duraderos que van desde muebles, enseres domésticos, productos que vas a utilizar en el hogar? Es un poquito de la contradicción económica que vemos con este momento de fin de año que todo mundo nos gusta, nos da por ir a gastar. Oye, Daniel, alguien me decía es que la única manera que tenemos de poder obtener esos bienes duraderos que tú dices, pero además porque aquí hay que añadirle el factor de la obsolescencia programada de los productos electrónicos que obliga a que los esté renovando cada determinada cantidad de tiempo. Esa es una realidad que no podemos sesgar ni hacerla de lado. Y entonces, a lo que voy es, no hay otra manera. O sea, si no es con crédito, ¿cuándo vas a tener el dinero junto para comprar la sala, para comprar el refrigerador o para hacerle un ajuste y un remiendo a tu casa? Y entonces, ese es el problema que vivimos la mayoría de los mexicanos. ¿En qué momento? Bueno, si nosotros ya decidimos salir a comprar a partir del día de mañana, pues debemos de tomar algunas consideraciones a la hora de salir a comprar. Y el primero tiene que ver con eso. Tú no compres un producto que se vaya a desgastar antes del plazo de pago. Por ejemplo, un teléfono celular. Un teléfono celular que la mayoría de la gente lo volvemos obsoleto en un año, pues no lo vayas a comprar a un plazo de 24 meses sin interés. Lo de la famosa ropa. Te deshaces de él. Digo, estás pagando cuando ya no traes el tacón. Esa es una sugerencia que hacemos a los radioescuchas de contextos. El otro es que siempre ten en cuenta cuál es tu capacidad de pago y la capacidad de pago está en función del ingreso menos tus gastos fijos. O sea, considera la renta, la luz, el agua, el teléfono. ¿Qué porcentaje de tus ingresos tendría que estar destinado a pagar lo que estás comprando a crédito? Treinta por ciento, pero del total del crédito que tú tienes en todas tus actividades. Algunos especialistas financieros te lo mueven hasta el cuarenta por ciento. Sin embargo, el treinta a mí me parece muy conveniente. Manejable, pues. Manejable, así es. Y la otra es si debes desde el fin del buen fin pasado, ya no, ya no te endeudes, ¿verdad? Esa es otra otra consideración. Maneja siempre presupuestos, no vayas por impulso como el cincuenta y seis por ciento que manejábamos de los, de los mexicanos y procura buscar ofertas, procura darte el tiempo de buscar una o dos, perdón, dos o tres opciones de acuerdo al producto que tú vas a comprar para que te permita hacer las, las comparaciones debidas. Si tú vas a comprar a crédito, lleva específicamente el dinero que tú vas a gastar, porque luego siempre te llevas un poquito más y es donde se vienen las compras por, por, por impulso. Verifica precios con tiempo, entonces, esto ya se debe haber realizado, compara, y verifica la oferta que cuando te den el ticket se haya realizado. Y si tú lo estás haciendo a crédito, cuando te lleguen los, los comprobantes que en realidad se haya efectuado este, este descuento que tú estabas solicitando. Nos pregunta, Daniel, ¿qué opinas de los meses sin intereses en tarjetas bancarias y en tiendas departamentales? ¿Nos conviene? Bueno, en este periodo la sugerencia es que algunas tiendas departamentales, por ejemplo, te aplican un descuento adicional por sacar la tarjeta en este momento. Si tú ya decidiste hacer una compra, pues podría ser un, un buen momento, pero como lo decimos, aquí el principal problema es que de acuerdo a un estudio, no recuerdo dónde lo, lo escuché, lo, 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 lo leí el día de ayer, les ofrezco una disculpa porque no tengo la, la cita, nos decía que la, el 60% de los mexicanos olvidamos el pago mensual después del tercer mes, entonces, esto te genera que ya no son meses sin intereses, entonces, el tema es, si tú vas a hacerlo a meses sin intereses, tienes que ser muy riguroso, muy constante con tus fechas de, de pago, con tus fechas de corte, muy disciplinado. Pero es que además, luego, pasaron tres meses y es como si lo borraras de tu historial crediticio y entonces te vuelves a endeudar sin tomar en cuenta la deuda que ya tienes, porque el buen fin, hay que acordarnos lo que le sigue en Navidad y fin de año y hay un montón de, de cosas que se necesitan. Dos sugerencias más en función de esa, de esa consideración, tienes que agendar tus pagos, si no eres bueno, si no eres disciplinado, no le entres al tema de la tarjeta de crédito. Si, si se te olvida hacer los pagos, si eres desordenado, si tienes esa afición por hacer todo de último minuto, no le entres a los meses sin intereses ni al uso de tarjeta de crédito, ¿no? Y, y, y el otro tema es que, pues procura anotar todos tus compromisos financieros, porque después te da por no calcular bien tus ingresos respecto a tus gastos y terminas, este, sin poder pagar, sin poder sortear las deudas. Las operaciones mentales que dices, no funcionan. Si yo pensé, y si me daba, no, espérame, corre el lápiz. Corre el lápiz. Y ponlo ahí tan gile para que vea realmente cuál es tu endeudamiento. Así es. Y también, siempre dejar la puerta a imprevistos, porque luego, nos vamos con el full de lo que significan tu capacidad crediticia sin tomar en cuenta que de pronto, pues una enfermedad, una situación eventual, se te cayó el techo de la casa o no sé. A eso se le llama poner en riesgo tus finanzas, Marcela. Y entonces, eso es lo que no podemos permitirnos como familias en estos tiempos económicos que estamos viendo en donde los trabajos, si bien es cierto que están creciendo, no están siendo bien remunerados de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Somos el país número 14 de 17 en condiciones salariales y, bueno, hablando de otro tema... Aunque diga a Miquel Arreola que somos el sexenio del empleo. Tuve oportunidad de estar en México la semana pasada en la CEPAL de la ONU tomando un curso y tomamos esta capacitación con gente de 12 países de América Latina y estaban, no sorprendidos, aterrados del promedio salarial que teníamos aquí en este país. Gente de República Dominicana, de Honduras, de Panamá que comparaban sus salarios promedio con la información que nos daban en el curso la semana pasada aquí en México y decían, bueno, en realidad México es muy distinto a lo que veíamos en términos de ingresos. Si bien es un país muy desarrollado con gran infraestructura, el tema salarial es un tema importante que se tiene que resolver en este país. Pues eso de que con gran infraestructura, no sé. En la Ciudad de México. No sé, sí, habría que ver. Oye, Daniel, pues muchísimas gracias porque además pones el acento en temas que son de mucho interés y que nos previenen y que nos permiten luego tomar las mejores decisiones para nosotros y para nuestras familias. Daniel González, economista. Gracias.